¡Suscríbete! 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 Que rica está la manzana, que encuelga las ramitas Se está quedando de buena porque ella es amadonita Que rica está la manzana, que encuelga las ramitas Se está quedando de buena porque ella es amadonita Quisiera saber qué cosa, ¿por qué te pones guarita? Estás como que eres mami, como que eres mamacita Porque con esa batera y con esa cinturita Se está quedando de buena, papacita Se está quedando de buena, papacita Eres todo un morro, eres un cuerpazo Eres todo un morro, un manga y un anasajo Eres todo un morro, eres un cuerpazo Eres todo un morro, un manga y un anasajo Que rica está la manzana, que encuelga las ramitas Se está quedando de buena porque ella es amadonita Que rica está la manzana, que encuelga las ramitas Se está quedando de buena porque ella es amadonita Quisiera saber qué cosa, ¿por qué te pones guarita? Que estás como que eres mami, como que eres mamacita Porque con esas cadenas y con esa cinturita Se está quedando de buena, papacita Se está quedando de buena, papacita Eres todo un morro, eres un cuerpazo Eres todo un morro, un manga y un anasajo Eres todo un morro, eres un cuerpazo Eres todo un morro, un manga y un anasajo Que rica está la manzana 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 ¡Gracias!